Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo. Serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, cómo te busco. No escucharías más mi voz. No escucharías más mi voz. Si conocieras cómo te sueño, me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras cómo te sueño, pensarías más en mí. No escucharías más mi voz. 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 Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar.